Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los aldeídos y las cetonas. Los puntos que vamos a abordar en el video son aldeídos, cetonas, grupo funcional, nomenclatura de aldeídos y cetonas, isomería, propiedades físicas, propiedades químicas, ejemplos, usos comunes. Entonces, los aldeídos provienen de la expresión alcohol deshidrogenado. Entonces, son compuestos intermedios que se obtienen de la oxidación de los alcoholes y el grupo funcional es este CHO. Entonces, este que tiene un solo carbono es el metanol o se llama también formaldehido. Entonces, se le agrega la terminación anal, ¿verdad? Entonces, este es el etanal porque tiene uno y dos carbonos. Este es el propanal porque tiene uno, dos y tres carbonos y así sucesivamente se van denominando los aldeídos. Tenemos también la cetona, ¿verdad? Entonces, porque tiene un grupo funcional carbonilo, ¿verdad? El que tiene tres carbonos sería la propanona, ¿verdad? Tiene la terminación ona. Entonces, este que tiene cuatro carbonos es la butanona. El que tiene cinco carbonos es la pentanona, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero es este oxígeno con el doble enlace lo que caracteriza al grupo funcional cetona, ¿verdad? Entonces, de esa manera, el donde se ubica el punto, el grupo funcional, o sea, el oxígeno con el doble enlace, se está indicando con este número. Como el grupo funcional, el oxígeno, con doble enlace en el número de carbono, se ubica en el carbono 2, entonces es la 2-pentanona, ¿verdad? 2 porque se ubica en la posición 2 y pentanona porque tiene cinco átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, esto sería una cetona, ¿verdad? Y este se ubica en la posición 1, 2, 3, entonces va a ser la 3-pentanona, ¿verdad? Entonces, este otro se ubica en la posición 2, entonces es la 2-hexanona porque tiene seis átomos de carbono, ¿verdad? Así sucesivamente. El grupo funcional, entonces el carbonilo, que se puede observar acá, entonces ese es el grupo funcional que nosotros estamos observando en la cetona. De esa manera, tenemos nosotros la nomenclatura de aldeídos como vimos anteriormente cuando se trata de arcanos, entonces si tiene cuatro átomos de carbono, como en este caso, entonces es el butano, ¿verdad? Pero en el caso de las cetonas, entonces se le agrega una terminación bona. Al final, entonces sería la butanona. Entonces, esa es la cetona, ¿verdad? Es la forma de denominar la cetona, ¿verdad? Y los aldeídos, entonces, que se observan acá, este es el etanol y este es el etanal. Este es un alcohol y este es un aldeído, ¿verdad? Y se le agrega la terminación anal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene uno y dos átomos de carbono y tiene el grupo funcional aldeído. Entonces, es el etanal en vez del etanol o el etenol, como en este caso, ¿verdad? Entonces, de esa manera se van denominando estos compuestos que son los aldeídos y que son los alcoholes. Lo que hay que tener en cuenta es para denominar estos grupos químicos, es el número de carbonos. Hay que tener en cuenta el grupo funcional del cual se trata, ¿verdad? Entonces, para ir denominando, para ir nombrando cada compuesto. La nomenclatura de aldeídos y cetonas, un solo carbono, metanal, los aldeídos. Cuando tiene dos carbonos es el etanal. Cuando tiene tres carbonos, propanal. Y cuando tiene cuatro carbonos es el butanado. En el caso de las cetonas, se habla de propanona, de butanona, de dos pentanona y dos hexanona. De acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tenga y dónde está ubicado el grupo funcional. En cuanto a la isomería de una cetona y un aldeído. Entonces, vamos a ver acá. Este es el aldeído y este es la cetona. Y vemos que la fórmula química es la misma. Pero vemos que al disponer espacialmente, los átomos son diferentes y tienen propiedades diferentes. O sea, son isómeros. Entonces, este es el propanal porque tiene uno, dos, tres carbonos. Y este es el grupo funcional aldeído. Y este es la propanona porque tiene uno, dos, tres carbonos. Y el grupo funcional cetona. De esa manera, tenemos nosotros el ejemplo de aldeídos y cetonas. Las cetonas, además de la isomería, también pueden presentar isomería de posición. Por ejemplo, la de la posición del grupo funcional. Acá, este es la... Tiene la misma composición de átomos. Pero, en este caso, en la dos pentanona, entonces el grupo funcional se encuentra en la posición dos. Y en la tres pentanona, el grupo funcional se encuentra en la posición, en el carbono tres. Entonces, de esa manera, son isómeros, pero con posiciones de sus átomos diferentes. Dos pentanona, tres pentanona. Esas son cetonas. De esa manera, tenemos las propiedades físicas que están influenciadas por la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, básicamente, hablando mal y pronto, lo que hace el puente de hidrógeno es alterar, en cierta medida, las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Hace que las moléculas, vamos a decirle, hablando mal y pronto, que se adhieren. Facilita la adherencia o adhesión de moléculas. Entonces, ese es el efecto del puente de hidrógeno. Entonces, los ejemplos de los aldeídos, tenemos el formaldehido, tenemos el acetaldehido, propionaldehido, una serie de aldeídos que se usan como síntesis para sintetizar ácidos, como antisépticos, herbicida, fungicida. También se usa en la industria textil, en la alimentación y en la fabricación de plástico. Entonces, eso es todo referente a los aldeídos y a las cetonas.